El evento más esperado El evento más esperado El evento más esperado El primer aniversario de El primer aniversario de Sonidero Latino TV Sonidero Latino TV Martes 20 de diciembre En el Salón Tejate Puebla Se presentan Se presentan al festejo Sonido La Conda Sabrosos Inicentios Raza las bocas Sacrizova Chupo Choki Sonido la conga Sonido Cibone La página Destructora Sonido Cibone Fania 97 Mania 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 Quien famoso Deja la que más Deja la que más Deja la que más Mania Pobre 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 ¿Qué sabor? Pobre 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 El sonido del amor Sonido Boga Martes 20 de diciembre Porque tú te lo mereces Es totalmente gratis Iniciamos a las 7pm En el Salón Tecate Puebla Con el sello y firma de Tío Miss Y Producciones Vázquez ¡Allá nos vemos! ¡Allá nos vemos!